¿Qué pasa trolls? Nuevo vídeo Y ahora que ya conocéis a Rupert Quería enseñaros un poco como fueron mis últimos días en Los Ángeles Y como fue la vuelta a casa El recibimiento que tuve de Rupert El cedito Que lo echaba de menos Y me echaba mucho de menos a mi también Así que nada, os dejo con el vídeo Vais a ver los últimos días de Los Ángeles Y el recibimiento que tuve al volver Vais a flipar, vais a flipar Porque... Acabo de llegar al aeropuerto de Los Ángeles Y aquí estoy, esperando a la gente He sido el primero en llegar Y me he bajado Twip Que es un ABP para enviar y recibir dinero Entre amigos Le puedes mandar dinero a tu colega O que él te lo mande a ti La aplicación es gratis Y sea del banco que sea La puedes utilizar Y nada, me la he bajado Porque conozco a Mangel Y conozco a Lesbi Y sé que cuando vengan aquí No van a tener dinero No van a tener dinero Nunca llevan dinero en efectivo Y me va a tocar pagar a mí Esa es la aplicación Esa es la aplicación que me he bajado Ahora mismo no tengo wifi Ahí dentro sí que tenía wifi Voy camino hacia la conferencia de Microsoft A estos tallerísimos de gente Es mi primera conferencia de todo este 3 Y estoy un poco perdido Porque estoy solo Estoy solo Aquí voy encima Que hablan todos inglés Vale, sí Sí que hay cola Y además hay aquí Cerros oliendo Oliendo mochilas Tío, qué mal rollo Como me toca oler la mía Creo que no llevo nada así raro Pero Imagínate que me llevo un bocayo chorizo Y lo huele Pero mira, mira qué cola hay ahí Es un calvo Ángel, que ya vamos tarde ¿A dónde? ¿Qué pasa? Pues vamos a ir a la conferencia de Sony PlayStation PlayStation, mi primera vez Sí Y aquí te voy a darle ¡Te pegamos! Tienes que dejarlo muy chido otra vez Están todos guapos Mira que era de Pataki, Pataki Tenemos que ir a... Que tenemos que correr, correr, correr Corre, correr, correr Mira, mira, mira Que bueno Que ha empezado ya, que ha empezado ya Que ha empezado ya Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Nos va a tocar el kitokoyo Pero aquí no ¿Dónde viene Kojima o...? Kojima, Kojima ¿Dónde está Kojima? Comiyamoto Mira, mira, mira Mira, mira ¡Es que es radísimo! Es que es radísimo ¿Qué te ha parecido? Esperado Esby, ¿qué te ha parecido el nuevo Galo Duty? ¿Es Spider-Man? ¿Sí? Spider-Man Claro, vente, jojada Ha sido el juego ese de... No, el juego ese de los humanos ¿Es Spider-Man también? Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man tiene la firma y todo igual, el monstruo final es el de los dientes blancos Esto es el camino del E3, donde están todos los stands de todas las marcas de videojuegos Y nada, a ver que pasa, mi primer E3 Estoy bien grande Para todos los niños rata Hostia, hostia Esto es para flipar Mira que guapo Es un tío que está saltando para coger el anillo este de Sonic Y si lo pilla, le dan mil pavos Vale, mil pavos ¡Pavos! ¡Venga! ¡Venga! Este, 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 no lo da, yo confío, yo confío, eh Mil pavos ya eres tío Salto yo más, salto yo más y sin colchoneta, ¿sabes? O sea, esto va a ser, va a ser imposible encontrar a alguien aquí Va a ser imposible encontrar a alguien aquí, esto está petadísimo O sea, el walkout duty No se puede mola No se puede mola No se puede mola Vais a ir viendo lo que yo estoy viendo, ¿vale? Tengo que buscar a Rubius, a Mange, a Lesbik, que están aquí dentro en teoría ya Para que veáis que no es tan fácil encontrar a la peña aquí dentro Vale, que están en el otro lado, ¿sabes? Están aquí en el otro lado Y voy corriendo, porque me están esperando ya, llevo como media hora buscándolos Y me, me... Y ahora me dice un tío ahí, que es que es el otro hall Que hay otro hall ¿Dónde estabais, eh? Bueno, aquí han venido unas pataticas, carchas ¿Te has perdido, chita? Me he perdido, me he perdido Me he perdido El Mario Disney Eh, nos vamos ya del E3 Esto se acaba Y esto es una locura Hay muchos stands Se presentan muchos juegos nuevos El problema es ese Que hay muchas colas Entonces... Está muy guay verlo Y es divertido Porque te enteras de muchas noticias nuevas Tío, ¿por qué tengo? Sigo teniendo esto aquí Sigo teniendo... Pero... Hay mucha gente, eh Se ve que están ahí encima de la nave del público Y mira, mira cuánta gente de aquí ¿Qué quieres? ¿Un Pepe? No, un Pepe ¿Qué tengo? Yo quiero un... O sea, esos son gigantes Esos son gigantes Esos son gigantes Seres normales aquí Y sándwiches gigantes Y no sabemos qué pedir Y no sabemos qué pedir Para mí... Ehh... Big John And a Coke Ah... 22 pavos 22 pavos Hay que pagar 22 pavos ¿Veis pasta? Bien ¿Lo pago yo? Sí ¿Me lo pagáis a mí o qué? No me lo pago a ti 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 ¿Para eso? ¿Para eso? Ya me va a quedar así ¿Tú? siguen sin pagarme nada, si es que lo sabía, mira aquí tengo abierta la aplicación y saldo cero cero, y he estado mandándole toda la semana mensajes a Lexby en plan, paga, 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 paga y no me paga, tío que pasa troll me pone, tío, comida 10 pavos, 10 euros, pagamelos ya, el que dice, tío, Alevi ha realizado un pago de 10 euros, a ver oh, los tengo ya, retirar lo mejor es que el total eran 20 euros y Alevi ha pagado 10, ahora le pediré a manja, el otro 10, comida gratis, tío así funciona, patrolear un poquito a tus amigos, ya es la primera vez que voy a ver a Rupert después de una semana, estoy solo ahora mismo, no sé que está haciendo, creo que le han dado de comer a mis padres esta mañana y ¿qué pasa Rupert? te asustas a ver, ¿dónde dejo la cámara? a ver si la dejo aquí, la cámara me está chupando el pie me echabas de menos Rupert, me echabas de menos no, ¿qué pasa, qué pasa, qué buscas? mira que pequeñito es mira que pequeñito, pero Rupert sigue esta semana sin ver a Rupert y lo primero que hace es chuparme los pies Rupert, vamos a correr, ven ven aquí ven aquí, ven aquí, ven ahí, corre Rupert ¿no te traes la ropa? no quiero hacerme caso pero mira, mira que guapa es de lado Rupert guapa, 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 ven, sígueme sigue la cámara, mira, guapa, guapa ven aquí, ven aquí pero dentro de la cámara se la come seguro ¿qué pasa, ignortao? oye, que ya ha vuelto, tío me echaba de menos esto, me echaba de menos el Minecraft te echaba de menos, yo prefiero echarte de menos pero porque prefiero estar con tus herdos en vez de contigo, ¿sabes? tienes algo, tienes algo nuevo por aquí, bachearme algo, 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 algo vale, Mau dime ¿tú quieres ganar mil pavos? ¿mil pavos? voy a hacer un concurso para que puedas ganar 250 euros pero hay cuatro premios, son mil euros tío, pero entonces los cuatro premios van para mí, ¿no? tienes móvil, ¿no? mmm, sí, hombre todavía no me comunico con las piedras oye, tienes que bajarte la aplicación de Twip ¿Twip? Twip ¿eso qué es? es una aplicación, tío, para pasarse pasta entre colegas tienes que guardar este número en la agenda, tío ¿este número? sí, aguá, aguá 6, 608 608 99 99 71 71 20 20 ¿vale? pues ahora te vas a la aplicación de Twip y con ese número le das a solicitar dinero y el motivo explicas para qué, ¿sabes? el uso más loco que le darías a la aplicación de Twip ¿sabes? en plan, por ejemplo, por ejemplo te explico un ejemplo nos podemos jugar tú y yo pasta a que trolleas a alguien ¿sabes? y si no lo trolleas, pues me pagas dinero y si no te pago yo lo pillas hombre, estaría gracioso que tú me pagaras ¿qué uso le darías? ¿qué uso más? no, ¿qué uso más loco le darías? el uso más loco en plan, yo qué sé apostar a con tus colegas a ver quién es más rápido a ver quién trollea más y ya está y el uso más loco se lleva 250 pagos ¡hostia! ¿perchas? ¿qué? ¿hacemos un apuesto? ¿en qué te gastarías 150 euros? 250 pagos ¿verdad? pues me cogería y me iba de vacaciones un día ¿un día? o dos o tres ¿y por qué no te arreglas la cara? ¿te gustó la vida, mano? te reviento te reviento la flauta